Estrella Fogada Parece una Estrella Fogada, no? No, no, ya la Estrella Fogada se hubiese disuelto Viste que hacen un... Si, no? Pero va en picada aparte, no? Si, no? No Que locura, no? Aparte, no parece un avión a chorro tampoco, no? Porque el avión a chorro es... El chorro es como mas blanco Y... Va como mas asi el avión a chorro Si, si... No le apunta al piso Este no alarga tanto chorro, viste? Como que... Y le esta apuntando a la vereda, digamos El chorro Capaces son esos globos Eh? Son esos globos Temperatura Pero como que dura demasiado locura Eh? Como que esta durando demasiado Si, no? Si, no? Es obvio que cada vez se va alejando mas, no? Porque estaba aca y ahora esta como para alla, no? Yo lo veo... Como mas abajo Y mas cerca ¿Es un meteorito? Lo veo mas cerca ahora que antes Porque ya lo estoy mirando mucho Porque... Digo mi agua Perdón Que va a caer en la cabeza vos Y se va a romper El meteorito Meteorito Vamos a morir Vamos a messar todos